Colega Bullion, no rechaces mi ayuda, la va a necesitar. Colega Bullion, te presto mis ojos, porque va a llorar por estafador. Colega Bullion, te presto mis ojos, porque va a llorar por engañador. Colega Bullion, te presto mis ojos, porque va a llorar por manipulador, engañador, estafador. Colega Bullion, te presto mis ojos, porque va a llorar por tu viejo muerto. Colega Bullion, te presto. Colega Bullion, te presto. Colega Bullion.